Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Muy buenas, secretaria. Buenas, señor juez. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente usted de salud? Hoy me siento hecho un cañón. ¿Con bala o con pólvora sola nada más? ¿Por qué usted me hace esa pregunta, secretario? Pues para saber si el cañón se dispara. Bueno, pues, si usted cree que no dispara, póngase cinco pesos de multa. Esa es una salva nada más. Entonces, si usted quisiera oír un buen disparo, así con plomo, póngase ciento cincuenta pesos de multa. Ese es un cañonazo ya. Ay, señor juez. Y vamos a ver qué es lo que pasa aquí hoy. Tenemos el problema de un robo. ¿En qué consiste ese robo? Es un director de orquesta que acusa a un individuo de haberle robado sus instrumentos. Ya anda lo complicado en ese instrumenticidio. Enseguida, señor juez. ¡Los María la Alarina! ¡Aquí como todos los días! ¿Y bueno? Bueno, parece ya, mejor. Muchas gracias, señor juez. Siga llamando, secretario. Rudecito Caldeiro y Escoviña, alias El Curro. ¡Ey, gente! Y ese toro abandonado de la luna, cha, cha, cha. Que abandona por la noche a su mamá, cha, cha, cha. Se comió 14 kilos de aceituna, cha, cha, cha. Y además café con leche, con gota, cha, cha, cha. Y conócale cincuenta pesos más, cha, cha, cha. Sí, sí, sí. No, no, no. Siento cincuenta más. Y párese allí. Y le rey con... ¡Párese allí! Atrevido a venir aquí, a venir, cha, cha, aquí. Siga llamando. Y usted también póngase cincuenta pesos, monta, que los hijos, cha, cha, cha. Sí, póngaselo. Yo el más estaba haciendo esto. Póngase cincuenta pesos. Y siga llamando. ¡José Candelario, tres patines! ¡A la reja! ¿Qué le pasa? ¿Eh? ¿Qué le pasa, cabrío? No, no, ha llegado, eh. ¿Qué le pasa? No, ha llegado yo, como debo llegar a eso. Sí, ha llegado. Sí, tengo letra para usted, tengo letra para usted. ¿Letra para mí? Sí, sí. ¿Qué letra tiene para mí? Saludo, óiganme, fusivo. ¿Para qué? Que yo sé que usted lo va a recibir, vaya, con beneplácito. No sé de qué se trata. El hermano suyo estuvo conmigo allá en el cabarrero donde hay. No, no, no. ¿Cabarrero de qué? Estuvo ahí que... ¿Hermano de qué? Hermano suyo, que también se cantaba conmigo antes. No, señor. Lo niega, tú lo niegas. No lo niego, pero es que ese señor es muy distinto a mí. Sí, ya lo sé. Y si anda junto con usted, peor. Bien, me dijo, dile a... ¿Y cómo no lo trajo? ¿Eh? ¿Cómo no lo trajo? Sí, no, yo lo tengo allá afuera, ya está afuera esperando, ¿no? ¿No está esperando? Yo me dijo, dile a mi hermano, que digo yo, que te solucione este problema. Yo le aseguro a usted que no está allá afuera, porque si está allá afuera, un vigilante hay que me lo traiga, que le voy a echar 60 días. No, yo no lo sé, yo lo dije, pero él me dijo a mí que mientras tú estés aquí, que óyeme, que es seguro que él no entra para acá. Me dijo él. Me dijo. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Pues lo primero que pasa, señor juez, es que yo no estoy dispuesto a tolerar que se abuse de mí. Bueno, ¿y qué es lo que le sucede a usted? No, pues, porque la señorita Nalanina quiere que yo le devuelva los instrumentos musicales que le compré a Tres Patines, pero yo pagué mi dinero por ello, y si son robados por la culpa no es mía. Sí, que usted le compró unos instrumentos a Tres Patines que él se lo había llevado. Sí, señor. Entonces fue usted que se los robó a Tres Patines, ¿qué le pasa? No, no. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí estaba, aquí. Yo estaba aquí. ¿Y cómo estaba pichiflando y miraba? No, chico, porque que uno oye cosas que oye, me... Yo no he robado nada. ¿Quién fue quien dijo? Yo quiero saber cuál fue esa lengua literina, óyeme. ¿Qué literina? La lengua literina. Vinterina. Vinterina. Mira, es el mismo, señor. No, señor, que se dice en sí. Ok. ¿Qué dijo que yo me robé eso de tu mente? Lo dice el acta. ¿Quién? El acta. ¿Qué acta? El acta se levantó cuando sucedieron los hechos. Ah, ¿se levantó? Sí, señor. ¿Pero qué? Se había caído antes el acta. ¿Cómo que se cayó? ¿Me dijiste que se levantó, chico? No, señor. Usted no entiende. Sí, entiendo. Es que levantar y escribir un este es lo mismo. Levantarlo o escribirla. Ah, escribir y levantar quiere decir lo mismo. Lo mismo. Ah, chico, me lo habría dicho antes, chico. Me lo habría dicho. Sí. Habería. Sí. Lo que pasa es que tres papines no saben lo que es gramática castellana. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué gramática habló yo? Por la gramática de alfabetas, que es lo que es usted. ¿A la alfabetas? ¿A la alfabetas? Es un insulto eso. No, no es un insulto. A usted no es insulto. Sí. Y vamos a dejar esa discusión. Dígame, tres patines. Usted no se robó los instrumentos. No, me robé nada. No, no me grite. No me grite, pero ya no me grite. Es sudada, vente. Hombre. ¿No me entienden? Hombre, chico, es que el acta esa tiene que estar equivocada de todas maneras, chico. No, señor juez. Todo lo que dice es acta. Lo sostengo yo. Tres patines me robó los instrumentos para vendírselo acá, rudecindo. Dios amá tremenda, chico. ¿Qué dice usted a esa acusación? Que es inverídica, chico. Inverídica. Es inverídica. Sí, señor, chico. Eso no es así. Si es que yo he cambiado, chico, hasta de vida en mi vida. He cambiado de vida en mi vida, chico. ¿Qué ha cambiado de vida en su vida? Sí, señor. Porque yo me he llevado por los consejos tuyos y todo. ¿Cuál es el cambio? Mira, antes yo, por ejemplo, me escribía a las tres o las cuatro de la tarde. Sí. Y ahora yo me escribo todos los días a las siete de la mañana, me escribo yo. Se escribe y va y echa la carta. No, 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 que me escribo, chico, todos los días. Sí, me despierto, oíme, a las siete, ya estoy, vaya. Ya le entiendo. Sí. ¿Usted lo que quiere decir es que antes se levantaba a las tres de la tarde y ahora se levanta a las siete de la mañana? Pero tú no me dijiste a mí que escribir y levantar era lo mismo. ¡Me lo dijiste, chico! Cuando se trata del acta, pero no de una persona. Ah, está bien. Y vamos a proseguir. Ah, usted es el perjudicado en este negocio, ¿no es así de tu decirlo? No, señor juez. La perjudicada soy yo, que soy la directora de la orquesta. No me diga. ¿Qué orquesta es la que dirige usted? La orquesta de la gratuita de la raza, señor juez. Sí, le decimos así porque nosotros tocamos de gratis, no cobramos nada. No me diga. Ustedes tocan de gratis. Tocábamos gratis, señor juez. Ahora no podemos tocar ni gratis. ¿Por qué? Porque Tres Patines se robó los instrumentos y se los vendió a Rudecindo. ¡Oh, Dios mío! ¡Para atreverse que lo dice ya eso, chico! ¡Pero es que el acta lo dice! ¡Y lo dice él y lo dice el acta! ¡Bochorno! ¡Que me hace pasar a mí, chico! ¡Bochorno! ¡Que abochorno, ¿verdad? Rudecindo, ¿es cierto que Tres Patines le vendió los instrumentos a usted? Sí, sí, señor. De manera que esos instrumentos son míos. Míos y yo no devuelvo nada. Ni uno siquiera. ¿Usted lo devuelve si yo se lo ordeno que lo devuelva? No, no, señor. ¿No? No, señor. Si a mí no me devuelven los 250 pesos que yo le pagué por ello, no devuelvo nada. Pero mire, Rudecindo, ¿usted no se da cuenta de que eso es castigado por la ley? Que usted no puede comprar nada que sea robado. Las cosas malas vidas no se pueden... ¿Usted no puede hacer eso? Ah, no, pues... No puede hacerlo. Bueno, pues a pesar de todo eso no devuelvo nada. Me devuelvo, me devuelvo. Bueno. Pero yo no le he dicho a usted que lo mande. Que tiene usted que devolverlo. Que lo mande al derecho. Bueno, aunque lo mande al izquierdo, hombre, no lo devuelvo. A mí me costó mi dinero y no lo devuelvo. Rudecindo, mire, mire, mire. Yo, en este momento, esas casualidades que tiene uno, me siento benévolo. Me siento así, no sé. Sí, la recomendación del hermano... No, no me hable de mi hermano, que me vuelvo a... Está bien, está bien. Hágame el favor, hable usted con Rudecindo. Sí. Y dígale que devuelva esos instrumentos. Que lo devuelva él. Hable usted, hable. Una gestión particular mía. Sí, sí, hágame el favor. No quiero ser benévolo. Rudec, vamos a dar café. ¿Qué es eso? No, 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 me lo arregla aquí. Y yo te veo... No, no, me lo arregla aquí. O si no, vamos a seguir el juicio. Sí, está bien, espera, espera. Rudecindo, dírate para allá que yo no quiero que tú te oigan esto. Porque tú eres la acusatría aquí. Eres la acusatría aquí en este negocio. Rude, hermano mío. ¿Por qué tú tienes esa terquedad, chico? Porque tú te cierras así a la banda, chico. ¿Eh? ¿Por qué tú no le devuelves esos instrumentos a su dueña? ¿Comprende? Y así tú complaces al señor juez. Después ella te devuelve, ¿verdad? Ah, pero bueno, bueno, vamos por partes. Sí. ¿Tú me vas a devolver a mí los 250 pesos que yo te pagué por los instrumentos? ¿Qué dijiste? Que si me vas a devolver los 250 pesos que te pagué por los instrumentos. Cierra ahí, cierra ahí. Óyeme. Yo no lo puedo convencer, chico. Está cerrado la banda, pero de una forma estúpida. Es un bombillo eléctrico, si le entra aire se cumple, chico. No quiere, ¿no? No quiere, chico. Pues, después lo vamos a convencer. Sí, yo creo que sí. ¿Y esa orquesta suya era buena, nananina? Buenísima, señor juez. Buenísima, de mala para atrás, ¿eh? ¿Cómo de mala para atrás? De mala para atrás, chico. ¿Eh? Eso es una mentira de ese, señor juez. Es que esta era muy buena. ¿Es verdad eso? Dice, mire, oye, fíjate si es mala la orquesta esa. Que hasta en el papel de música hay 40 compases de descanso. ¿Cómo, 40? Sí, chico. ¿Tú sabes para qué es eso? ¿Para qué? Para que los músicos aprovechen y se escondan. Porque es cuando empiezan a tirar la calabaza y los tomates y los plátanos verdes. ¿Tú te demuestras? Sí. 40 compases. Miren si son buenos. Hombre. Venga acá. ¿Y usted tomaba parte de la orquesta de la señora? Sí, sí, yo era el único músico bueno que había ahí. Ah, usted era el único músico bueno. El único que yo era el que tocaba la clave. Bueno. Yo era el que tocaba la clave. Yo toco, vaya, hay quien toca instrumento de cuerda, otro toca instrumento de metales. Y yo instrumento vegetal en la mano. Vegetal en la mano. Venga acá. La clave. ¿Y cómo es que si usted tocaba la clave solamente, usted se llevó los otros instrumentos? ¿Qué os lo llevé? Sí. Ah, chico, pues como que en la orquesta esa no se ganaba un solo centavo. Sí. Entonces yo le dije a la directora que desgraciadamente es la doña Eda. Sí. No, no, no haga alusiones. Le dije yo a ella. Alusiones no. ¿Eh? Hable conmigo. Sí, sí, no, no, ya no me hago ilusiones. Yo sé que esto... No, alusiones no haga alusiones. Ajá. Entonces yo le dije a ella, mira, nananina, yo tengo otro orquestero ahí que me contrata y me paga 25 pesos diarios, ¿comprende? Y si ella me paga la misma cantidad, me quedo contigo. Se lo dije yo a ella. Si no, me voy con el otro orquestero. ¿Te acuerdas? Sí. Ya, ya, te lo dije, yo no te lo dije. Sí me lo dijo. Sé cívica, chico. No. Que sea cívica. ¿Cómo cívica? Que diga la verdad. ¿Cómo le va a decir cívica? Cívica. Sí, señor. ¿No es la misma cosa? No, señor. Ah, bueno. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue eso, que yo la llamé para decirle la... Para hacerle la observación. Lo que pasó fue lo que pasó. Y de un camino encendido, de un fuerte, fuerte, claro Y de un camino encendido, tu verso es un ciervo herido Que busca en el mundo amar Baila 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 B Bueno, bueno, pero porque él me tiene... Óyeme tú, ¿te acuerdas los tiempos de nosotros cantando? Sí, bueno. Dame una manito aquí en la orquesta, hermano, que estoy malo de la garganta. No, pídele permiso a la doña, pídele permiso. Pídele permiso a la doña, sí. Deja pedírselo porque da unos trompones. Sí, no, 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 qué va. Señora directora, ordénele a la orquesta que toque. La clientela quiere bailar. Oh, sí, enseguida. Bueno, muchachos, vamos. Oye, que patines. Vamos, viejo, a trabajar, ¿qué te pasa? Pero qué velocidad es la tuya, ¿qué te pasa, chica? Que el dueño quiere que trabajemos, viejo. Ahora mismo ahí tú, mamá. No, 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 vamos, vamos, vamos. Maestro, les presento a un compañero mío. ¿Qué tal? A tu gusto. A ver si nos acompaña una cosita ahí. ¿Eso que dice? K владé. Barra, barra, parra. Bem, 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 bem. Barra, barra. Música Cuando la lluvia de Inés se fue, cuando la lluvia de Inés se fue. Vamos a pasar a nadie, que no es nada. Vamos a pasar a nadie, puede en que ya me ganará. El hemopio de Inés, como en la ciudad de Inés, a la ciudad de Inés, a la ciudad de Inés se fue. Ojalá, si quieres continuar, que a mano limpia no te entiendo. Ojalá, chiqueta, me importa en su vida, porque tú no me la has sentido en la tonta. Chiqueta y piga, la voz de hierro sola, dame la cuenta que yo no trabajo más. ¡Aplausos! Yo no sé qué pasa. Siempre que ustedes tocan, la gente se va sin pagar. La gente se va sin pagar porque tú te entretienes bailando ahí en el rincón. Chicolá, te entretienes bailando ahí en el rincón. ¿Qué le pasa a ese, tú? No, 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 no. Van a tener que terminar esta misma quincena. No, 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 yo termino esta misma noche. Esta misma noche. ¿Cómo cabrón? Bueno, hagan lo que quieran. No, no, oye, yo me voy sin callar. Vamos, chiquita. Oye, donde quieras tú, un cabrón, calla. No le digas a mi hermano que tú me has visto. ¿Cuáles? Háganla aquí. No solamente voy. Esta misma noche termino yo, chiquita. ¿Y a dónde quiere quién le pusouce guayaba de sobrenombre? Pues ya tú sabes. Sí, ya yo sé. Toda la recomendación que me hizo el hermano tuyo. Sí, pero oígame. Ya, oígame, ya. Lo habíamos olvidado, chiquita. Hable bajito, hable bajito. Y en la familia. En la familia. Yo sé que es mi hermano gemelo. Sí, sí, yo sé. Si fuera un hermano así, que no fuera gemelos, pero es que los dos nacimos juntos. Sí, yo lo sé, él me lo dijo, me enseñó los retratos tuyos de cuando era muchacho. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, pero es que mire, usted sabe lo que yo hice por ese hermano, que yo no puedo hacerlo. Le he comprado una finca, en cuya finca le he puesto 17 vacas. Me lo dijo, que tú le habías dado dinero hace poco, hace poco. Y le di dinero, y le dije, no salga de aquí, porque a él le gusta mucho la rumba y el canto. Pero él no compró nada más que cuatro vacas, el importe de la sota era la que se estaba bebiendo, me lo dijo él. No me lo dijo. No le diga nada a mí, hermano. Yo te digo porque yo soy amigo tuyo. Pero usted cree que hay derecho a hacerme eso. Usted sabe muy bien que yo en esto, que yo soy un hombre respetuoso, que respeto. Usted sabe que eso a mí. Claro, sí, eso refleja en usted su personalidad y sus cosas. Y él canta y... Y él canta y canta bonito. Sí, no sé. Oye, oye, me cantó allí en la horqueta conmigo un número y lo aplaudieron y todo. ¿Sí, no? Sí, y después, tú sabes que después, vaya que nos fuimos. Sí. Fuimos para otro lado y empezó cuando se metió, oye, ya tú sabes, cuatro copetines. Óigame. Estaba sabroso. Óigame. Cuando andaba las lágrimas negras, eso que le gusta, le encanta. Qué lindo ese. No, es que nosotros lo cantábamos a dos. Sí, era, andaba con una compañerita así, una muchacha, una amiguita así, que se borrachó la muchacha. Sí. Y era la de Roy, se lo metió en un pocino. Óigame, óigame. Me estoy acordando de esa canción que usted dice, Lágrimas negras, que la cantábamos los dos. Me lo dijo, que tenían ustedes una guitarra y todo. Sí. Que dice... Aunque tú hayas echado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo, de bendiciones. Siento la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro aunque tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, papá, yo no quiero sufrir, nene, contigo me voy, mi negra, y aunque me cueste el morir. Tú me quieres dejar, mamá, yo no quiero sufrir, nene, contigo me voy, mi negra, aunque me cueste el morir. Cosa más grande. ¿Qué pasa, mi hermano? Mi gente, agárame ese hombre ahí enseguida. Deténgalo. ¡No, oye, qué va, vaya, qué va, 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 qué va. ¿Qué pasa, mi gente? ¿Qué pasa, mi gente? Cosa, también, no va, también, no va, chico. Cosa más terrible, chico. ¡Vigilante! ¡Vigilante, cielo! ¡Vigilante! ¡No se va a llevar, chico! ¡Oye, amén, 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 amén. ¡Oye, amén, 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 amén. ¡También, chico! ¡Mi hermano es mi hermano! ¡Ya lo sé, chico! ¡Pero él tiene que arrepentarme! ¡Pero él es un subterráneo! ¡No sé, chico! ¡Este no es un subterráneo mío! ¡Sí, subterráneo! ¡Es un subterráneo! ¡Agárrame a mi hermano en la ficha! ¡Sí, sí, sí, yo te voy a agarrar a mi hermano en la ficha! ¡Aquí! ¡Aquí va a agarrar! 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 ¡Este no tiene que agarrar aquí a nadie! ¡Otrevido! ¡Venir a hacerme eso a mí aquí en el juzgado! ¡Y oígame esto que le voy a decir! ¡Como yo lo veía a usted junto con mi hermano! ¡Sí! ¡Usted se la va a tener que ver conmigo! ¡Tú no me puedes prohibir eso, mi chico! ¡Se va a tener que ver conmigo! ¡No me lo puedes prohibir a mí, chico! ¡Me voy a agarrar por la calle! ¡Por mi madre que te voy a agarrar! ¡Aquí va a agarrar! ¡A este! ¡A este! ¡A este, chico! ¡A ti te quiero! ¡Por mi madre que me quiera! ¡Ahora! ¡A ver! ¿Cuál fue la respuesta de mi mamina cuando usted le dijo que tenía un trabajo remunerado? ¡Ah! ¡Es cabaret! ¡Le lío de cabaret! Bueno, yo se lo dije a ella. Entonces ella hizo así, tú sabes, con una forma muy un poquito despertiva que me dijo ella. Dice a mí, ¡Óigame, aquí se toca por amor al arte! Si a usted le gusta el Bill Metal, váyase con él. Y eso fue lo que hice yo, chico. ¿Así que eso fue lo que hizo usted? ¿Eso fue lo que dijo ella? ¿Es así? ¿Fue así, señora? Sí, señor juez. Lo que él ha dicho es todo la verdad. Ajá. Ah, bueno. Y entonces fue lo que yo hice yo, irme con el Bill Metal, chico. ¿Se fue con el otro de la orquesta, de la otra orquesta? No, señor, chico, no. Con el Bill Metal. Con el Bill Metal que le pagaba usted, el otro director de orquesta. No, chico, con el Bill Metal que había en la orquesta de Nananina. ¿Cómo con el Bill Metal que había en la orquesta de Nananina? Sí, eso fue lo que yo entendí. Cuando ella me dijo a mí que me fuera con el Bill Metal, ¿comprendo? Entonces yo fui allí donde estaban los instrumentos puestos. ¿Te da cuenta? Sí. Vi la trompeta, dije, esta es de metal, me la llevo. Ajá. Los platillos de metal, me lo llevo. Y me fui con el Bill Metal de la orquesta y se lo vendía a Rudecindo en 250 pesos. ¿Fue así o no fue así? Así que nada más, la trompeta y los platillos. Sí. Era lo único que había de Bill Metal. Sí, porque el piano no me lo podía llevar. Y la cara suya no es de metal también. Me la llevé junto con el metal. Que ya sé que se la llevó. Y el platillo y el... Sí, y la cara. Por eso es que Rudecindo me tiene que devolver los instrumentos, señor juez. Muy bien, muy bien, yo te los devuelvo a ti. Pero primero me tiene que devolver a mí tres patines los 250 pesos que le di por los instrumentos. Si no, no doy nada. Momentico, Rudecindo. Momentico, Rudecindo. Óyeme, yo tengo la manera de solucionar esto, ¿eh? Vaya con la venia de la sala. La venia de la sala. Oye, que vaya, si Lucía me da el permiso, ¿no? ¿Cómo? Si Lucía me da el permiso. ¿Qué Lucía es eso? Usted, chico. Lucía. ¿Eh? Lucía, Lucía es nombre de mujer. Lucía es nombre de mujer. ¿Y Lucía? Y Lucía no, Lucía es soy yo. Es, es, la investidura. Está bien, está bien. ¿Me entiendes? Con el permiso tuyo. Usted lo tiene. Pero no, pero hágame el favor de tener un poquito más de respeto. Sí, sí. Con el permiso. Me está diciendo ti, Lucía me está diciendo tuyo. No, 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 no. Suyo. Con el permiso de su señoría. Sí, señor. Su señoría. ¿Está bien? ¿Está bien? Usted lo tiene. ¿Quién era venia? Aquí se puede arreglar esto, rudecito, si tú no fueras como eres tú, chico. Bueno, bueno. Mira, óyeme, mira. Tú le puedes devolver los detrumentos. ¿Qué detrumentos? Los detrumentos. Sí. Los detrumentos. Ana, Ana, Nina. Ella queda conforme y tranquila. ¿Te da cuenta? Entonces, ella te devuelve a ti los 250 pesos que fueron el producto de la venta. Hombre, y ya ustedes no están conformes. ¿Conformes? Conformes, ¿eh? Sí. Entonces yo lo absorbo a usted. Sí. Y usted queda conforme también. Ya, chico, la conformidad, chico. Bueno, mami, a ver. La conformidad, chico. Madre, que se voy a agarrar. Estoy chocado. Estoy chocado. Ahora yo voy a dictar sentencia. Sí. Tome nota ahí, secretario, que voy a dictar sentencia. ¡Venga la sentencia! Los instrumentos robados por lo que la ley me enseña, tienen que ser reintegrados a su legítima dueña. Sí. Y usted por su robo enorme para su satisfacción. Sí. Cumpla un mes en la prisión. Y así yo quedaré conforme. ¡Cosa más grande! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!